¿Necesitas analizar todo esto? ¿No puedes darle un poco a un hermano? No somos hermanos. Lo sé, pero tampoco soy vuestro becario. Los confidentes suelen tener un sueldo. A mí no me olía a falsa. Parece... como de Idaho. Solo hay un modo de saber si tengo razón. Tío, esto solo demuestra que ese pavo vende mierda de la abuela. Solo supongo, y estoy colocado, pero imagino que solo necesitará vender la falsa una de cada 20 veces para ganarse la vida a lo guay sin llamar la atención. Así que soy el 5%, ¿cree que soy el idiota? Supongo. También supongo que no necesitarás... ¡Ey! Tengo migrañas. ¡Ey!